Bueno, entonces este va a ser el desarrollo de la exposición. Inicialmente les vamos a hablar acerca de unas características generales. Luego continuaremos con los ciclos bioquímicos que van a estar involucrados cuando hay una diabetes mellitus. Por su vez que vamos a profundizar, les vamos a explicar acerca de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Luego vamos a hablar de las complicaciones agudas y crónicas, luego su tratamiento y por último el diálogo. Entonces, para iniciar tenemos que saber qué es lo que es la diabetes mellitus. Es un trastorno metabólico que es crónico, es decir, va a durar durante toda la vida. Que la característica fundamental es que va a haber una elevada glicemia, va a haber una hiperglicemia. ¿Por qué va a haber una hiperglicemia? Puede ser porque haya un fallo en la producción de insulina, es decir, no vamos a tener insulina en nuestro organismo. Lo que vendría a ser la diabetes mellitus tipo 1. O porque va a haber una resistencia en las células en las que debe entrar la glucosa. Si sería una diabetes mellitus tipo 2. Los principales órganos que se van a ver involucrados en esta diabetes van a ser los ojos, el riñón y los vasos sanguíneos. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la diabetes. La diabetes se conoce desde hace mucho tiempo, desde el siglo XV a.C. Fue Arretero quien en la segunda era cristiana le otorgó el término diabetes y involucró a una serie de síntomas dentro de esta enfermedad. Diabetes significaba salir a través de, por su característica fundamental de la enfermedad que era una curiur. Y también significaba psicólogo. Fue Thomas Willis en 1679 quien le otorgó el término diabetes mellitus, que significa miel, por su característica olor y sabor del orino. Y fue Dobson en 1775 quien se dio cuenta que en la orina había glucosa y que estos elevados niveles de glicemia mejoraban con la dieta. Hay que hablar también un poco de lo que es la insulina porque se vio que había una directa relación con la insulina y la diabetes mellitus. Entonces fue Joseph Conmebre y Oscar Mikomsky quienes empezaron a investigar acerca de esta hormona. Inicialmente extrajeron un páncreas de un perro. Se dieron cuenta que el perro parecía de diabetes. Se dieron cuenta que dentro del páncreas había una serie de células, tres tipos de células que eran las principales. Las células alfa que nos iban a sintetizar el glucagón. Las betas que son las que nos introducen en este caso que nos iban a secretar la insulina. Y las deltas que nos iban a secretar la sopatocitina. Se dieron cuenta que estas células tenían una infección, las células beta tenían una infección. Y que esto estaba relacionado con la diabetes. Y nos iban a incrementar la diabetes mellitus. Eugen Popeye descubre los islotes de Langerhans que eran los que tenían estos daños. Fue Langerhans el que los descubrió. Pero fue Eugen el que se dio cuenta que esta afección iba relacionada con la diabetes. Sharper Schaefer se dio cuenta que esta hormona, la insulina, era la que iba a controlar el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, cuando la glucosa iba a entrar en nuestras células, se iban a metabolizar todos los carbohidratos. Y si no pasaba, esto no se iban a llegar, no acaban ninguno de los ciclos que se van a ver más afortunadamente. La insulina inicialmente era obtenida de los certos, porque era muy similar a la estructura de la insulina del hongo. Pero Michael Katzoyanis y otro nuevo grupo de investigadores lograron en 1965 sintetizar la insulina. Y en la década de los 80 ya se empezó a implementar en el hongo, trayendo muy buenos resultados. Esta es una imagen que nos muestra muy bien cómo va a hacer la epidemiología de la diabetes. Si nos damos cuenta, aquí dicen que en todo el mundo, en el 2007, había 246 millones de personas. Y miren que en el 2005 van a haber 380 millones de personas con diabetes. Esto quiere decir que va a haber un aumento del 55% de la población hasta el 2025. Aquí podemos ver los porcentajes de algunas de las regiones. Miren que Latinoamérica va a aumentar el 102% y ha fijado el 80% de las regiones y los continentes que tienen mayor incidencia de diabetes. Y esto es lo que va a pasar a futuro. En el 2025, las zonas que ven como rojo o naranja son las que están más afectadas de la diabetes. Si nosotros analizamos, estas zonas son las que tienen una mayor evolución. Y esto tiene su razón de ser. Cuando los países han desarrollado y han evolucionado, la población también ha cambiado su estilo de vida. ¿Y eso qué implica? La gente antes vivía en el campo. Ahora, en la actualidad, tenemos que la población vive el 80% de las zonas urbanas y el 20% de las zonas rurales. Esto cambia totalmente el estilo de vida de las personas. Las personas se vuelven mucho más en el sedentario. Y ahora tienen una muy mala alimentación. Y esto trae como consecuencia que se lleven los niveles de la sangre trayendo como en sí la diabetes. Esta es una clasificación de lo que es la diabetes mellitus. Principalmente podemos decir que tenemos dos grupos grandes. La primaria, que es cuando no hay una producción de diabetes, de la insulina, perdón, lo que podría ser la diabetes mellitus tipo 1. Y la secundaria, que son los demás tipos de diabetes, los demás trastornos. Aquí tenemos la diabetes mellitus tipo 1, 2, la diabetes gestacional, la diabetes mellitus gestacional. Y la diabetes insípida, que ya lo explicaremos adelante. Gracias. Gracias.